La verdad que estamos muy contentos por poder ser parte del programa, del sueño del Super Bailando 2019. Es el último programa de Marcelo, así que como para cerrar la etapa del programa, que estemos nosotros siendo parte de todo este evento, la verdad que nos pone muy contentos y algo inesperado era, como que estábamos preparados pero no tan preparados para todo esto. ¿Cómo se genera el vínculo, la conexión, cuándo les avisan a ustedes? Mirá, nosotros llenamos las planillas correspondientes, hicimos todos los trámites que había que hacer desde la fundación, porque esto es un trabajo en equipo, que queríamos estar bailando, presentamos todo y de un momento para el otro nos llamaron y nos dijeron que quedaron preseleccionados con la fundación. Una vez que quedamos preseleccionados, bueno, empezamos a entusiasmarnos y a vivir todo este sueño que ya lo estamos viviendo, porque ya lo que significa la vidriera del programa con tanto rating para una institución, para las personas con discapacidad en sí, porque nosotros el sueño es comprar materiales, agrandar la fundación, poder dar más servicio a todos nuestros usuarios con discapacidad, pero en sí ya el sueño comienza desde ahora, porque está viral, es como te decía recién, una vidriera muy importante en un canal con tanto rating, que nos vamos a hacer conocer el trabajo que estamos haciendo. Es un trabajo que venimos haciendo muy de a poco, en silencio, hasta el momento, porque hoy ya comenzamos a promocionarnos más y a demostrar todo lo que podemos hacer con las personas con discapacidad. La verdad que estamos muy felices y también va a ser algo muy importante como para Bariloche Destino, también para trabajar lo que es accesibilidad acá en Bariloche, el turismo accesible. Es una cadena de muchas cosas que nos van a beneficiar tanto a nosotros como a las personas con discapacidad. Con dos reconocidos bailarines, Germán. Sí, tuvimos también esa suerte que nos designaron dos bailarines muy reconocidos, como Hernán Piquín y Macanera Rinaldi. Así que estamos felices, ya nos comunicamos con ellos, ellos están muy entusiasmados con nuestra fundación, con cumplir el sueño, y la verdad que estamos realmente impresionados con todo lo que está pasando. Ahora ellos nos dijeron que van a venir a conocer la fundación, Bariloche. Bueno, todo esto es promoción, salir una vez o dos veces por semana en Canal 13, en el programa de Marcelo, nos va a servir muchísimo y ojalá que lleguemos a la final o a semifinal y que ojalá que ganemos el sueño, en realidad. Nosotros siempre apuntamos a lo mejor, pero como lo dije anteriormente, ya el sueño lo estamos cumpliendo con hacer conocer nuestro trabajo. En algún momento cuando empiecen las definiciones, que esperemos que sea así, bueno, la colaboración y la complicidad de los vecinos con el tema de los llamados y demás, ¿no? Sí, sí, eso yo también se los quiero decir a toda la gente, a toda la comunidad de Bariloche, que por favor nos ayude con el voto, porque va a llegar un momento que van a tener que votar la gente, que nos ayuden con el voto, porque eso va a hacer que se beneficien las personas con discapacidad y que puedan hacer esta actividad al aire libre, en montaña, tanto en invierno como en verano, que es lo que más nos gusta.